Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click, de Diario Financiero. Muy buenos días, es martes 10 de diciembre, bienvenidos a Primer Click. Tenemos noticias de última hora en Brasil, llegan señales de alerta desde China y los mercados operan a la baja a la espera de datos de inflación de Estados Unidos. Comencemos por los titulares más recientes y es que hace unos pocos minutos se acaba de informar que el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva se encuentra en cuidados intensivos tras haber sido sometido a una cirugía neurológica. La operación tuvo como fin resolver una hemorragia cerebral y aparentemente no se produjeron complicaciones durante el procedimiento. Lula se estaría recuperando bien en la zona de cuidados intensivos, pero sí preocupa la aparente flagilidad del mandatario brasileño. Esta operación se produce después de una caída que sufrió hace dos meses, que lo obligó a hospitalizarse, tuvieron que realizarle algunos puntos en la altura de la nuca y ya desde entonces hubo reportes de que se había detectado una pequeña hemorragia cerebral que lo mantuvo en una agenda doméstica y de reposo durante varias semanas. Veremos cómo reacciona el mercado a estas noticias. Es un momento bastante delicado en ese país en términos financieros, el mercado ha expresado su desconfianza a los planes del gobierno para hacer un ajuste fiscal que se considera necesario, no solamente pensando en el largo plazo, en el bienestar de la economía brasileña, sino también como un factor clave para contener las presiones inflacionarias. Hoy se va a conocer el dato de inflación de Brasil correspondiente a noviembre y de este va a depender la acción del Banco Central. Mañana ya se apunta a un alza de tasas que podría estar en torno a los 75 puntos base, incluso más. Y este es un factor que está preocupando en Brasil, es el nivel al que va a llegar la tasa de interés y cómo podría restringir la actividad. Conoceremos el reporte de Brasil durante la mañana. Mientras tanto, lo que vemos es que los mercados se preparan para una apertura de Wall Street en rojo. Se extienden así las pérdidas que se marcaron al cierre de ayer. Lo que estamos viendo a esta hora es una caída de 0,13% del Nasdaq. Vemos también una caída de 0,09% del S&P 500. Son caídas menores, podrían bien revertirse, pero siguen la tendencia que vemos ya en Europa, donde el stock 600 pierde 0,31%. Mientras el dólar repunta a esta hora, el índice global de la divisa marca un alza de 0,15%. Hay dos factores importantes en la mente de los inversionistas esta mañana. El primero es ese reporte de inflación que se va a publicar mañana en Estados Unidos, el último del año que va a recibir la Fed y el último factor a tomar en cuenta antes de su reunión de política monetaria la próxima semana. Hay mucha incertidumbre en torno a las cifras, especialmente la medición de precios de la industria de servicios, la inflación subyacente, que ya en los últimos meses ha mostrado alzas que han sorprendido a los analistas. Y el temor es que un alza de la tasa de inflación por encima del 2,7% que se prevé, que sería una alza mínima en comparación al 2,6% que se marcó en octubre. Si lo que vemos mañana es una cifra por encima de ese 2,7%, pondría en problemas el plan de la Fed de continuar con las bajas de tasas de interés, especialmente porque desde el mercado laboral las señales han sido más bien positivas. Tuvimos una creación de empleo también por encima de lo esperado en noviembre y de ahí que se han generado más expectativas en torno al reporte de mañana. Y a propósito de la inflación, tenemos ajustes importantes de cartera de parte de PIMCO, uno de los gigantes operadores de renta fija. En una nota a sus clientes, PIMCO informó que estaba recortando su exposición a los bonos del tesoro de larga duración. En su lugar, prefiere apostar por papeles de corto o mediano plazo, especialmente corporativos. En el caso de la deuda soberana, apunta a papeles que considera de mayor calidad, como los bonos de Reino Unido, como los bonos australianos. ¿Por qué PIMCO está haciendo este ajuste? PIMCO espera que las políticas que se adopten de parte del gobierno estadounidense, si bien impulsarían el crecimiento económico, también lo harían con la inflación y esto llevaría a los rendimientos de los bonos de mayor duración al alza. Un punto importante en su análisis es que PIMCO se refiere a una especie de contrato social en Estados Unidos en que se acepta un crecimiento que es impulsado por este mayor déficit fiscal, que ayuda por ejemplo también a impulsar la tecnología, el boom tecnológico y que esto está beneficiando a las empresas estadounidenses, está beneficiando a la renta variable. De ahí que en parte esos ajustes a su estrategia recomienda tener exposición a la renta variable estadounidense. Así que ahí lo tienen, es el ajuste de estrategia que hace PIMCO a medida que los bancos de inversión vayan compartiendo sus cambios de portafolio con miras a 2025, las iré compartiendo con ustedes. Vayamos ahora a China, que es el otro gran tema presente en el mercado, el entusiasmo generado por esa promesa de estímulo que hiciera ayer el Politburo, máximo organismo de gobierno de ese país, se desvanece en el mercado. Quizás a la espera de unas medidas más específicas ya una vez que concluya la conferencia del Comité Económico el viernes. Pero llama mucho la atención que un día después de que el Politburo hizo esa promesa de estímulo, nos llega una nueva declaración del presidente chino Xi Jinping. Es cierto, Xi estuvo reunido con los líderes de las principales organizaciones internacionales, el FMI, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, y si bien esto justifica una declaración, una rueda de prensa, sí llama la atención que ésta se enfoque o aborde en una primera instancia su compromiso por un objetivo de crecimiento de 5% para este año. Xi aseguró que van a cumplir con la meta de crecimiento y que China va a continuar siendo el motor de crecimiento económico mundial. Journalistas en China están previendo que la declaración de Xi, más lo que dijo el Politburo, está apuntando a que van a apostar por elevar el déficit fiscal, quizás a un 4%, su mayor nivel desde las reformas fiscales de los 90, para permitir un gran estímulo fiscal. Y también se esperan mayores recortes de tasa de interés de parte del Banco Central de China. También desde ese país llegan reportes importantes para los socios comerciales de Beijing. Tuvimos esta mañana el reporte de balanza comercial, las exportaciones crecieron un 6,7%, esto marca una desaceleración desde el 12,7% que vimos en octubre. También marca una desaceleración desde las tasas de crecimiento que había en meses anteriores, que estaban más entre 7 y 8%. Preocupante y quizás de ahí la declaración de Xi y del Politburo, vimos una sorpresiva contracción de las importaciones. El mercado estaba esperando un repunte desde la caída que sufrieron en octubre, se esperaba un alza de 3,8% y lo que tuvimos fue una segunda contracción consecutiva con una caída de casi 4%. ¿Qué se alinea con esa contracción que vimos también en el índice de inflación mensual en noviembre? Para confirmar este escenario de una demanda interna débil que no ha respondido todavía a las medidas de estímulo que se han implementado hasta ahora de parte del gobierno central de China. Que sí tuvo un aumento en noviembre en China fue el consumo de cobre. Reuters reporta que los envíos desde diferentes partes del mundo a China del metal en bruto y derivados alcanzaron en noviembre su mayor nivel en el año con unas 528 mil toneladas. Llama la atención el aumento que tuvieron los envíos desde África, específicamente de minas operadas por empresas chinas. Y a propósito de mineras chinas, Reuters trae otro informe que advierte de la presión que va a sufrir el precio de litio. Mucho ojo para los proyectos de empresas chilenas y argentinas. Según Reuters, las minas operadas por empresas chinas, las minas de litio, están manteniendo su nivel de producción a pesar de la caída de precio. Incluso financiando operaciones que no son necesariamente rentables y esto amenaza con aumentar el superávit de suministro, poner presión al precio de litio y UBS anticipa que este superávit en la producción se mantendría hasta 2027. ¿Qué nos trae la agenda para hoy? No tenemos muchos datos en Estados Unidos. Además de ese reporte de inflación en Brasil, en Chile, el Banco Central publica la encuesta de expectativas económicas. En Argentina, la tensión está en cuáles son los planes de Milley para 2025. El presidente argentino cumple su primer año de gobierno y se va a dirigir al país esta tarde. DF Sud le da su titular a este primer año el gobierno de Milley. Dice que el mercado celebra y el riesgo país de Argentina vuelve a caer y la brecha entre el dólar oficial y los financieros están en mínimos históricos. Ya que hablamos de titulares, quiero referirme a la portada de Diario Financiero. El titular principal es para la decisión del Tribunal Ambiental de rechazar el fallo del Comité de Ministros sobre el proyecto Tominga y asegura que la decisión fue ilegal, que infringió los principios de imparcialidad y confianza legítima. Además, en la portada se destaca que el top imponible para las cotizaciones de AFP y salud subiría a 3,3 millones de pesos el próximo año por el alza en las remuneraciones. Eso es todo por ahora. Sigan actualizados de las noticias del día y más, visitando nuestro sitio web de f.cl y dfsud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. No dejen de darnos su calificación, su comentario, en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Eso nos va a ayudar a crecer. Gracias desde ya. Les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.